Bienvenidos una vez más a Joya Nunca Taxi, el primer Joya Nunca Taxi original de 2018. Acá en medio de este verano, yo tengo mi disfraz de verano como verán. Y bueno, como en todos los Joya Nunca Taxi, lo que vamos a hacer es darle una mirada a esos autos publicados actualmente a la venta, tanto las ofertas interesantes como esos que nos dan vergüenza ajena. Tengo mi café, voy también con unos hielos para que se vean veraniego, a ver qué tan buena idea es esto. Ahí está. Publicaciones. Y ahí vamos. Bueno, hoy para empezar tenemos un Seat. Este Seat es un auto que detrás de esa apariencia que dice realmente poco y nada, esconde un auto con una mecánica súper interesante. Seat, como ya saben, pertenece al grupo Volkswagen. Por ende, la mayoría de los autos de la marca comparten mecánica y plataformas con varios otros modelos del grupo Volkswagen. Este cinco puertas, así que no dice nada, nos da un par de pistas de qué es lo que realmente es con algunas de las insignias que tiene el portón trasero. Dice 20B, T y 4. Pero no 4, sino simplemente el número 4. ¿Qué significa esto? Que el motor es el famoso 1008T que encontramos en el Bora y en el Golf. 4 cilindros, 1.8 litros, turbo, 20 válvulas y de fábrica 180 caballos. Pero lo que hace realmente interesante este modelo es el número 4 que tiene, que hace referencia a que el auto tiene tracción integral, tracción en las cuatro ruedas. Este león tiene caja de sexta con el mismo sistema de tracción integral Haldex que encontramos en los Audi S3 contemporáneos. Es un paquete mecánico súper interesante, con un look de auto que es realmente totalmente insípido. Tiene mucho potencial y es para armar un muy buen cazabobos. Y cuando digo cazabobos, me refiero a literalmente eso, a que el auto no dice nada, pero tiene potencial para andar como un relámpago. Ganemos un Subaru Coupé del 81. Esta es una de esas publicaciones que apretan a que lea simplemente la descripción y nada más. Ahí va. Vendo el Subaru del 80 con documentación del día. Permuto por moto o tractor cortapasto. Y si no, que quede juntando multas. Así de simple. ¡Chao! Acá tenemos un Nissan Maxima 3.0 GB, un bote japonés de fines de los 90. El motor es el BQ30DE de 3 litros y 190 caballos, caja automática de cuarta y desgraciadamente tracción delantera. Se lo ve en muy buenas condiciones y tiene un kilometraje bastante razonable realmente. Por 145 mil pesos, con la palabra líquido en el título de la publicación, asumo que el dueño estará dispuesto a negociar. Si andan buscando un sedán japonés noventoso, enorme, cómodo y por un precio que sea interesante, es para tenerlo en cuenta. Esta empresa de STI es algo especial, es algo diferente. De primera, si lo ven, lo más probable es que hayan pensado... ¿Qué onda? ¿Un STI sin alerón enorme atrás es realmente un STI? Aunque no lo crean, sí, es un STI. Y salió así de fábrica. Es un STI A-Line o línea A, que es básicamente una versión de la empresa STI, pero para gente madura o adultos. Básicamente, cuando decimos adultos, nos referimos a gente que no desea andar rodando por la calle en un auto que grita a las cuatro vientas, soy un STI, boxer, turbo, rally, vamos a correr, sino gente con un perfil más... tranquilo. Subar entonces lo que hizo fue ofrecer este modelo en particular con las siguientes modificaciones. Obviamente no tiene el alerón enorme, sino tiene un aleróncito tipo spoiler de baúl, los calipas de Brembo son de color negro, las llantas son de un color gris titanium y el interior es de cuero. El único indicativo del verdadero poder de esta belleza son las insignias de STI en rosa que tiene, y que bajo el capot, por suerte, no decepciona. Encontramos el tradicional boxer de 2.5 litros, turbo, 300 caballos, caja de sexta prueba de balas y tracción integral. Bueno, y como no puede faltar, tenemos los autos australianos. Hoy tenemos un Mondeo TDSI 2011, australiano obviamente impecable. Son 250.000 kilómetros, 280.000 pesos, la verdad que está muy bueno, para tenerlo en cuenta particularmente porque en Australia no es tan común ver Mondeos como este. Y acá tenemos al clásico delirante que no sabe que hay dos modelos puntuales de Nissan 300ZX. Está la biturbo y la aspirada, la normal aspirada, la que no tiene turbos. Y que obviamente la primera, la biturbo, es mucho más interesante, mucho más valiosa que la segunda, la aspirada. Esta en particular es aspirada. Y muchos me han preguntado, Dano, ¿cómo te das cuenta si la 300ZX es biturbo o es aspirada sin abrir el capot? Bueno, voy a contar un secretito y es bastante fácil. Las biturbo tienen el paragolpes delantero, la parte inferior, con diseño ligeramente diferente, con ventilaciones en los laterales, para poder así refrigerar los dos intercoolers laterales que tiene. Porque sí, el motor VG30 DTT, además de ser twin turbo, es también twin intercool. La versión aspirada, como no cuenta con estos intercoolers, no tiene esas ventilaciones en la trompa. Bueno, ahora volviendo al auto. Al parecer, es súper veloz, muy sport y tiene tecnología de punta como apertura de baúl desde el interior. Ahora, por más de que sea un gran auto, una Cooper hermosa de tracción trasera con el motor VG30 DE V6 de 3 litros y 220 caballos, yo lo lamento, pero no vale 540.000 pesos. Por más de que sea una belleza, yo les pregunto, con 540.000 pesos en el bolsillo, y a sabiendas de que esta 300ZX no es biturbo, ¿se compraría en este auto o...? Apenas me miraron esta publicación pensé, ¿450.000 pesos por un Audi S3 8L? En ese valor suelen estar los de la generación siguiente, los 8P, hasta que me puse a leer la descripción. Este S3 acusa 488 caballos, cuando de fábrica solo trae 210 caballos, solo desarrolla 210 HP. Y todo esto gracias a un motor 1.8 turbo, 20 válvulas, el famoso, pero que tiene componentes internos forjados, y además fue llevado de 1.8 a 2 litros. Y como si fuera poco, y gracias a todo esto, el dueño afirma que el auto acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos. De repente uno empieza a entender por qué están pidiendo 450.000 pesos por este S3 8L. No me quiero imaginar lo brutal que debe ser estar detrás del volante de un auto tan ligero, compacto y con tanta potencia. Simplemente bestial. Acá tenemos una joyita impecable. BMW 325 Coupé, que ya en todas las fotos y absolutamente todas las fotos, el dueño se tomó el trabajo de promocionar que el auto tiene las desagradables y fuera de lugar puertas Lambo. Y como si eso no fuera suficiente ya, y para acompañar con aún más sarcasmo al precio de 250.000 pesos que pide el vendedor por este auto, esta Coupé de tracción trasera y motor 6 cilindros, 190 caballos, está infectada por los famosos Minions. Sí, tiene un equipo de GNC. ¿Qué cosa que nunca voy a entender? Comparte una Coupé con un motor relativamente grande y meterle aún más peso, haciéndolo bien chunero, tirafacha con puertas Lambo, para después coronar todo eso acordándote de que te preocupa el consumo. Todo no se puede. ¿Qué cosa más tremenda este auto? No hay nada más invencible que un proyecto sin terminar, sépanlo. Y menos que menos cuando es un proyecto tan extremo y armado con, discutiblemente, tan mal gusto. Un Fiat 600 Tuning, totalmente reformado y a medio cocinar. Ópticas delanteras y traseras de palio, tomas de aire en el capot, porque realmente no son tan tomas de aire, son como ventilaciones pero que están colocadas al revés. Un interior que parece sacado de un autito chocador. Tiene hasta un volante de la multicaja de Milhouse, envuelta en dos bolsas de basura, de diferente color, todo. O sea, si yo entiendo que quiere ser la bandera italiana, pero no, no queda. Y el parabrisas brilla de una manera y refleja que parecería ser de acrílico. Un espejo lateral, porque tener dos, medio que pasó de moda ya. Doble alerón, porque seguramente con uno solo no le alcanzaba para mantenerse estable, doblando a más de 200 kilómetros por hora. Ahora, una luneta, al pedo. Si andando en un auto así, no vas a tener nadie atrás nunca. Siempre vas a estar último. Y lo mejor es que el vendedor afirma que es ideal para coleccionistas. Yo pienso, ¿qué tenés que coleccionar para encontrar un desastre con ruedas como este, como algo deseable? Quizás coleccionar trastornos psicológicos, coleccionar lesiones cerebrales. Por favor, el dueño de este auto, por lo menos terminalo y vendelo terminado. Así, por lo menos a mi parecer, no vale ni el costo de la transferencia. Y para terminar, y yo sé que es lo que todos odian escuchar, para terminar tenemos un BMW M3 E36, totalmente impecable, con muy pocos kilómetros. Y con esta generación particular de M3, es importante lo que mencionan acá en la publicación. Es la versión alemana y no la norteamericana. ¿Por qué es importante? Porque son dos autos muy diferentes. A grandes rasgos, la versión americana desarrollaba sólo 240 caballos y se ofreció únicamente con caja de quinta. Mientras que la versión europea se ofreció con dos combinaciones diferentes de motor y caja. Del 92 al 95 se ofreció con un motor de 3 litros de 280 caballos y caja de quinta. Y del 96 al 99 de 3 litros pasaron a un motor de 3.2 litros con 321 caballos y caja de sexta. En pocas palabras, la versión europea sin duda alguna es la más deseable, la más buscada. Dejando esto de lado, ¿60 mil dólares por un M3 E36? Por más de que sea un auto genial, por más de que sea la versión buena del M3 E36, ¿60 mil dólares? Con 60 mil dólares en el bolsillo y sin un fanatismo insano y autoflagelatorio por el M3 E36 europeo, ¿qué se comprarían? ¿Esta Coupé Bávara o...? Y así llegamos al final del Hoya Nuka Taxi número 26. El primero del 2018 en edición veraniega. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Gracias a todos por seguir enviándome publicaciones. Sigan enviando también videos bailando si quieran, que los voy a seguir utilizando. Y nos vemos pronto con un montón de contenido que se viene. Disfruten lo que queda del verano. ¡Gracias! 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 Let's do it!